Turismo Mis ojos se merecieron Casi no podía creerlo Era la última vez en verla Y se marchó Y se llegó mi alegría, mi esperanza Y también mi pena Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando Que vuelva Esperando 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 hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando Que vuelva Y se marchó Y se llegó mi alegría, mi esperanza Y también mi pena Esperando 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 Hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Tachimbo 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 Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Se marchó, y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena ¡Cachimbo! Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrido No porque estás aquí, mi vida Yo siento miedo, borré tu cuerpo No tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Tú eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan bello Es como el instinto que Dios nos mandó Para ser un mundo más bello Yo juré ante Dios que jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré, este amor que siento es eterno No me importa morir Porque se quede tanto amor y suscitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en el corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Vida No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Tú eres Vida Lo estás diciendo Con tu mirada Con tu mirada Eres lo más bonito Vivirá por ti Otra vez Otra vez Has jugado conmigo Otra vez Me has causado dolor No sirvió No sirvió Haberte perdonado Si a mi amor No le diste valor Te mal has pagado Te mal has pagado El amor Que te he dado Es el final De nada sirvió Has disociado Mi orgullo No tienes perdón Se terminó No volverás A destrozar Mi corazón Ya no hay manera Que te perdone Por tu traición Mi corazón Mi corazón No quiere más Seguir sufriendo Por tu maldad Quiero que sepas Que tú a mi lado No volverás Nunca más Voy a olvidarte Lo juro Tú nunca más Amor No sirvió No sirvió Haberte perdonado Si a mi amor No le diste valor Te mal has pagado El amor Que te he dado Si al final De nada sirvió Has disociado Mi orgullo No tienes perdón Se terminó No volverás A destrozar Mi corazón Ya no hay manera Que te perdone Por tu traición Mi corazón No quiere más Seguir sufriendo Por tu maldad Quiero que sepas Que tú a mi lado No volverás Nunca más Voy a olvidarte Lo juro Tú nunca más Nunca más Nunca más Y que Dios te doy Y que Dios te doy Mi corazón No quiere más Seguir sufriendo Por tu maldad Quiero que sepas Que tú a mi lado No volverás Nunca más Voy a olvidarte Lo juro Tú nunca más Voy a olvidarte Lo juro Tú nunca más Tú nunca más Tú nunca más Nena No puedo más No puedo más Ocultarlo De este amor Que por ti Yo siento Hace tiempo Es tan distinto Lo que siento Quiero que sepas Que te llevo Muy dentro Que cuando te acercas Ya no es como antes Ahora quiero tenerte Todo este amor Te voy a dar Todo este amor Todo este amor Ya no podría ocultarlo Ni un día más Todo este amor Todo este amor Todo este amor Como te quiero nena Es tan distinto lo que siento Quiero que sepas que te llevo muy dentro Que cuando te acercas ya no es como antes Ahora quiero tenerte junto a mi Y que te amo, se muy bien amiga mía Y que quiero ser para ti más que un amigo Te quiero dar, te voy a dar Ya no podría ocultarlo ni un día más Todo este amor Te quiero dar, te voy a dar Ya no podría ocultarlo ni un día más Todo este amor Todo este amor Ay mami, es que sigues ahí en mi mente Y es mejor muchachos Como te quiero nena Como te quiero nena Te quiero dar, te voy a dar Ya no podría ocultarlo ni un día más Todo este amor Te quiero dar, te voy a dar Ya no podría ocultarlo ni un día más Todo este amor Y todo el mundo Gozando Gozando Habrá un paso que no Ya veintiuno Alga Lope Alga Lope No hagas bullicio Yo vengo para lleno Ritmo Mereme Ritmo Mereme Sabroso que está mi ritmo Ritmo Mereme Mi ritmo de Mereme Ritmo Mereme Con sabor a moza pique Ritmo Mereme Mambinche y carabine Ritmo Mereme Que bueno que está mi ritmo Ritmo Mereme Para que lo goce usted Ritmo Mereme Ritmo Mereme Moviéndome en la cintura Ritmo Mereme Y córtalo como él Y dice ¡Ey! ¡Ay, qué rico! Ritmo Mereme Ritmo Mereme Sabroso que está mi ritmo Ritmo Mereme Mi ritmo de Mereme Ritmo Mereme Lo baila Doña Josefa Ritmo Mereme Y su hermanito Miguel ¡Que siga! ¡Que siga! ¡La banda de Chulón! ¡Acavalación! ¡Acavalación! Ay, pero que sí, pero que sí, pero lo que ha dicho, pero que sí Sabroso, ay, ay, que bueno, pa' que no baile, pa' que no doce usted Vivito, te merece, suena rico, que todo va Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate morena, es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete y bate, que bate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor La veintiuno Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor De chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor Llegó la nena, que espero yo, de pelo sabe morena, es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, cadenas que me arrebatan, así es su amor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate, es su sabor Y la quiero yo, bombón de chocolate, bombón, que linda cintura, bombón de chocolate, bombón, ay que rico es mi bombón, bombón de chocolate, bombón. Llego mi nena, llevo el bombón, de chocolate morena es su sabor, llego mi nena, llevo el bombón, muévete y bate, que bate, es su sabor. Y bate, que bate, de chocolate, y bate, que bate, de chocolate. Aquí yo traigo un ritmo con mi merengue, para los que bailan mal o que mal se sienten, porque los dos pies surdos, bailando apretadito, porque no los brindero cuando chiquito. A la que va a la fiesta, y no puede gozar, porque no hay un cristiano que la invite a bailar. A los que van bailando, muy acaramelao, pero botan el ritmo, van bailando cruzao. Báilelo despacito, rápido, como quieran, usted no es bailarín, esto es una gozadera. Báilelo de frente, báilelo de lado, báilelo derecho de tele. No te lleves de la gente, aunque tú bailes cruzao, tú también tienes derecho, no te me quedes sentao. La gente siempre critica, la gente siempre está hablando, tú ves que van a la fiesta, se la pasan humorando. Ese baile que está pegado, todo el mundo de tele. Oye, bailalo como sea, cruzao papá. Báilelo de lado. Y yo traigo un ritmo con mi merengue, porque baila el malo, que mal se siente. Los dedos a pies sordos, bailando apretadito, porque no lo brincaron cuando chiquito. Báile que va a la fiesta, y no puede gozar, porque no hay un cristiano, que la invita a bailar. A los que van bailando, muy acaramelado, pero botan el ritmo, van bailando cruzao. Báilelo despacito, rápido, como quieran, usted no es bailarín, esto es una gozadera. Báilelo de frente, báilelo de lado, báilelo derecho de tele. No te lleves de la gente, aunque tú bailes cruzao, tú también tienes derecho, no te me quedes sentao. En el medio de la pista, un accidente pasó, pues chocaron dos zapatos y me la matamos. Ese baile que está pegado, todo el mundo de tele y gaun. Ese baile que está pegado, todo el mundo de tele y gaun. Ese baile que está pegado, todo el mundo de tele y gaun. Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca, de su pelo, de su cuerpo. De la pasión que me provoca, del mirarles que estoy cerca, y de poder besar su boca. Que me transforma, que me aloca, que no soy yo. Ella llegó donde nadie había llegado, ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño de mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado, ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño de mi corazón Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca, de su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca, del mirar de que esté cerca y de poder besar su boca Que me transforma, que me aloca, y que no soy yo Aceléralo, acelera Acelera Durísimo Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se dañó de quien no tenía dueño De mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se dañó de quien no tenía dueño De mi corazón Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca, de su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca, del mirar de que esté cerca y de poder besar su boca Que me transforma, que me aloca, y que no soy yo Y el amor ¡Durísimo! ¡Franquepera! ¡Franquepera! ¡Aceléralo! ¡Acelera! 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 Quiero tenerte Esta noche Quiero besarte Quiero morderte Solo esa noche Esta noche Esta noche Esta noche voy a ser el hombre más feliz Si se me da lo que quiero y la paso junto a ti Esta noche quiero ser la almohada de tu cama Sentir tu cuerpo en mi cuerpo, hundir tu piel en mi piel Esta noche Quiero tenerte Esta noche Quiero besarte Quiero morderte Esta noche Solo esa noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Y llevarte de la mano a la ciudad del amor Donde las penas son dulces y sabe al dolor y el dolor Nargar por tu cintura, recorrer toda tu piel Sentir que yo soy tu hombre y que tu eres mi mujer Esta noche Esta noche Quiero tenerte Esta noche Quiero besarte Quiero morderte Esta noche Solo esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Tú y yo, y tú sabes ¡Cachimbo! Esta noche, quiero tenerte, quiero besarte, quiero morderte, solo esa noche Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche Esta noche voy a ser el hombre más feliz Si se me da lo que quiero y la paso junto a ti Esta noche quiero ser la almohada de tu cama Sentir tu cuerpo en mi cuerpo, hundir tu piel en mi piel ¡Esta noche! Quiero tenerte, quiero besarte, quiero morderte, solo esa noche Esta noche, esta noche, solo esa noche Y llevarte de la mano a la ciudad del amor Donde las penas son dulces y sabe al dolor y el dolor Navegar por tu cintura, recorrer toda tu piel Sentir que yo soy tu hombre y que tú eres mi mujer Esta noche, esta noche, esta noche Quiero tenerte, quiero besarte, solo esa noche Quiero morderte, esta noche, esta noche Esta noche, esta noche, esta noche Tú, y yo, y tú, tú sabes ¡Durísimo! ¡Durísimo! Música Te tuve una noche de verano Yo estaba muy solo tu soñando Yo nada te quise confesar de mi Nunca quisiste hablar de mi La cielo a las seis de la mañana Borracho de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Quiso sentirme un pecador Vete tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete por favor vete No mires hacia atrás Vete aunque se muera mi alegría Aunque me acerque en vida Vete por favor vete Hazlo por mi Hazlo por mi Música Coquera deseo y aventura Se fue desvistiendo de ternura Pero en una mañana quise huir de tu amor Como aquel que roba una flor Vete tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete por favor vete No mires hacia atrás Vete aunque se muera mi alegría Aunque me acerque en vida Aunque me acerque en vida Vete por favor vete Hazlo por mi Hazlo por ti Música Si hubiera podido elegir Nuestra despedida Hubiera elegido aquella Que también te hubiera bienvenida Porque siempre serás para mi Más que mi vida Que tan solo tendrá consuelo En tus caricias Mírame Mírame Dime que beses mi mirada Mírame Mírame Que yo sin ti ya no soy nada Mírame Y a pesar de tanto llanto Llevo en mis ojos Tanto, tanto amor por ti Música Porque te quiero Mírame 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 Si estás convencida que quieres marcharte, no sientas pena No quiero atarte a mi vida, mira amor, con mil cadenas Prefiero aguantar el dolor, aceptando que todo acabó Y que es mi condena vivir sin tu amor Mírame, dime que ves en mi mirada Mírame, que yo sin ti ya no soy nada Y a pesar de tanto llanto, llevo en mis ojos tanto amor por ti Mírame, que yo sin ti Que coro muchacho Pero parame esta música ahí que tú no empezabas así señores Vamos más a la trompeta, dice así Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Me quemo Otra vez, el mismo calor Échame agua Otra vez, el mismo calor Dame cachimbo Mírame, que yo sin ti ya no soy nada Mírame, que yo sin ti ya no soy nada Mírame, que yo sin ti ya no soy nada Otra vez, el mismo calor Mírame, que yo sin ti ya no soy nada Otra vez, el mismo calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Prepara mi neverita Porque pa' la playa voy Prepara tu una neverita, mami Llévale la leche a los muchachos ahí Otra vez, el mismo calor 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 ¡Dame el cachimbo! ¡Tropical! ¡Durísimo! ¡La veintiuno! Y todo el mundo ¡Gosando! ¡Corta esos pantalones! ¡Corta! ¡Tranquilita, mami! ¡Ae! Otra vez, el mismo calor ¡Me quemo! Otra vez, el mismo calor ¡Que me estoy quemando! Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Bueno, 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 bueno Y ahora vamos a seleccionar los lugares de la Argentina que están ardiendo Por ejemplo ¡Se está quemando! ¡Belvín! ¡Se está quemando! ¡Donde yo nací! ¡Se está quemando! ¡Río Cuarto! ¡Se está quemando! ¡Muchísima granja! ¡Se está quemando! ¡Córdoba! ¡Se está quemando! ¡San Luis! ¡Se está quemando! ¡Buenos Aires! ¡Se está quemando! ¡Cumán! ¡Se está quemando! ¡Cantosa! ¡Se está quemando! ¡La Pampa! ¡Se está quemando! ¡La Roja de Catamarca! ¡Se está quemando! ¡Ada la Patagonia! ¡Se está quemando! ¡Cucuy! ¡Se está quemando! ¡Salta! ¡Se está quemando! ¡Todo el país! Otra vez, el mismo calor ¡Me quemo! Otra vez, el mismo calor ¡Échame agua! Otra vez, el mismo calor Toda la mujer en mi vida ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Y el mambo! ¡Está quemando! Dímelo La veintiuno Durísimo Estamos todos gozando Para la gozadera Estamos todos gozando Para la bailadera Vamos todos gozando Para la gozadera Vamos todos gozando Para la bailadera Amigos goza tu vida Todo, todo lo que puedas Amigos goza tu vida Todo, todo lo que puedas Porque cuando uno se muere Nada de eso se lo lleva Porque cuando uno se muere Nada de eso se lo lleva Vamos todos gozando Gozando Para la gozadera Vamos todos gozando Para la bailadera Vamos todos gozando Para la gozadera Vamos todos gozando Para la bailadera Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Se mueren dejando puertos y otro va a comer con grasa Se mueren dejando puertos y otro va a comer con grasa Vamos todos gozando, gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera Vamos todos gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Vamos todos gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera Vamos todos gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera ¡Venga, Simón! ¡Sumbrina! ¡Dímelo! La veintiuno ¡Cantela, Pura! ¡Durísimo! Vamos todos gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera Vamos todos gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera Amigos, goza tu vida, todo, todo lo que puedas Amigos, goza tu vida, todo, todo lo que puedas Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Vamos todos gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera Vamos todos gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera Hay gente que se la pasa, del trabajo pa' la casa Hay gente que se la pasa, del trabajo pa' la casa Se mueren, deja los puertos, y otro va a comer con grasa Se mueren, deja los puertos, y otro va a comer con grasa Vamos todos gozando, para la bailadera Vamos todos gozando, para la bailadera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la presta a uno, y hay que devolverla Esta vida se la presta a uno, y hay que devolverla Por eso quiero verte Gozando, 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 gozando Quiero verte Gozando, 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 gozando ¡Y el amor! Amigo goce Que la vida no le voy a ¡Y el amor! ¡Mami! Ponte dura Que yo no respondo de mí Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Valeria Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Todo hombre quiere, ay que es un mujer Todo hombre quiere, ay mira que es un mujer Se ponga bien chula, y le luzca bien Se ponga bien chula, pone que todo le quede bien a alguien Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Giselle Ponte dura, pa' que no te deje Cuando te casaste, estaba durita Cuando te casaste, ahí estaba durita No te me descuides, no te pongas blanditas No te me descuides, mami que yo trabajo pa' eso Ponte dura, pa' que no te deje Paola Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Patricia Ponte dura, pa' que no te deje Y tengo una mujer que le dicen el guiso Porque tiene poca carne Pero bien sazonada Y mientras más pegado, más pegado Un pasito cómodo y enamorado ¡Recorda, Bramón! Ponte dura, pa' que no te deje Y ordeniza Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Si tú estás bien gorda, tú estás bien flaquita Si tú estás bien gorda, tú estás bien flaquita Eso no me importa, te quiero durita Eso no me importa, mami que quiero durita Ponte dura, pa' que no te deje 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 Y ahora vamos pa' el gimnasio gordo, mami Así es que prepárese todo el mundo Y hay Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y las mujeres que tan duras Mírenla ahí Y uno Y dos Margarita Kadura Maribel Kadura Paola, Tadurá, Namegi, Tadurá, Eva Jimé, Tadurá, Teresa, Tadurá, Milagro, Tadurá, Adriana, Tadurá, Noelia, Tadurá, Ramona, Tadurá, Dolores, Tadurá, Blandita, Tadurá, Alejandra, Tadurá, Cochi, Tadurá, Laura, Tadurá, Claudia, Tadurá, Ponte dura, pa' que no te deje, Emilia Jiménez, Ponte dura, pa' que no te deje, Pónteme como una funda de cemento, cuando se moja y se seca, como un rolo, mami. Y todo el mundo en arco, dice así, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y tres, y cuatro, derecha, y uno, y dos, y quiebra, Calatraca, y qué es lo que, tú sabes lo que, el señor Natán, durísimo. La mujer de guerra, esas sí son buenas, la mujer de guerra, esas sí son buenas, porque para estar contigo no tienen ningún problema, porque para estar contigo no tienen ningún problema, yo tuve que dejarme de la mujer que tenía, yo tuve que dejarme de la mujer que tenía, invitaba a todas partes que ella nunca quería, invitaba a todas partes que acompáñame, por favor. La mujer de guerra, esas sí son buenas, la mujer de guerra, esas sí son buenas, porque para estar contigo no tienen ningún problema, porque para estar contigo no tienen ningún problema, se me amargaba la vida y tenía mis motivos, se me amargaba la vida y tenía mis motivos, era mi mayor anhelo que estuviera conmigo, era mi mayor anhelo que acompáñame, por favor. La mujer de guerra, esas sí son buenas, la mujer de guerra, esas sí son buenas, porque para estar contigo no tienen ningún problema, porque para estar contigo no tienen ningún problema, y tú me decías que no, 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 que no Caraclaca, ¿y qué es lo que es? Tú sabes lo que es El señor Atán ¡Durísimo! La mujer de guerra, esas sí son buenas La mujer de guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienen ningún problema Porque para estar contigo no tienen ningún problema Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Me invitaba a todas partes y ella nunca quería Me invitaba a todas partes y les acompañaba por favor La mujer de guerra, esas sí son buenas La mujer de guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienen ningún problema Porque para estar contigo no tienen ningún problema Se me amargaba la vida y tenía mis motivos Se me amargaba la vida y tenía mis motivos Era mi mayor anhelo que compartiera conmigo Era mi mayor anhelo que acompáñame La mujer de guerra, esas sí son buenas La mujer de guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienes ningún problema Porque para estar contigo no tienes ningún problema Y tú me decías que no, que no, que no, que no Y tú me decías que no, que no, que no, que no Y tú me decías que no, que no, que no, que no Y tú me decías que no, que no, que no, que no La mujer de la guerra, esas sí son buenas La mujer de la guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienes ningún problema Porque para estar contigo no tienes ningún problema Ya hay mujeres de guerras en todas partes del mundo Cara blanca, ¿y cómo que tú sigues? Por el mismo camino, durísimo, cachimbo Paso a focar, paso a focar Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Me voy pa' la playa o pa' la piscina Me voy pa' la playa o pa' la piscina Porque este calor me va a derretir la vida Porque este calor me va a derretir la vida Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Ya llegó el verano y me estoy quemando Busca mi agua fría, tráeme una cerveza Busca mi agua fría, tráeme una cerveza Con este calor ya me duele la cabeza Con este calor ya me duele la cabeza Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Oye, calandrata, aquí no tiene calor Ay, Dios mío, lleno con este tremendo sol Abricio, cuánta mujer con poca ropa Paso a poca, paso a poca Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Qué calor, qué calor Cuántas mujeres tomando sol Qué calor, qué calor Con su tanguita ahí Qué calor, qué calor Con su burquina, mira qué linda Qué calor, qué calor Ay mamasota, qué calor Mira, cámbiame la dieta Que me tienes dato con lo mismo Sí, sí mismo Oye Vichy, sacale el ojo de encima Qué calor, qué calor Mira esa usadora Qué calor, qué calor Cómo se pone eso Qué calor, qué calor Me ha matado el corazón Qué calor, qué calor Voy a morir de la presión Qué calor, qué calor Ay mi amor, eso no Qué calor, qué calor Abusadora Qué calor, qué calor Bandida Qué calor, qué calor Qué buena se me satipa Oye, pero Carlos, tú estás loco ¿Para qué te se puso, hombre? No, 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 no te me peguen No, no, no te me peguen Tengo calor, tengo calor Escalando esta Sin mala fe Sin mala fe Camba ¿Dónde está el ventilador? Ay, yo sí Se quema Paola Se quema Ivy Se quema Teresa Se quema Ramona Se quema Milagro Se quema Dolores Se quema Se quema Pero párenme esa música Ahí que todo empezaba Sí, señores Vamos más dentro de la trompeta Dice así Otra vez El humo calor ¡Oh! Otra vez El humo calor ¡Me quemo! Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Y el humo calor Y todo el mundo ¡Soboca! Porque eso no lo aguanta nadie ¡Trompetas! Y hasta el grite El humo calor Otra vez El humo calor Puerto no lo aguanta nadie Otra vez El humo calor Cortame esos pantalones ¡Córtalo! El humo calor Vamos arriba Otra vez El humo calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso de calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso de calor Prepara mi neverita Porque para la playa voy Prepara que una neverita Miriam Y llévanme la leche A los muchachos ahí Otra vez El humo calor Y galletita Otra vez El humo calor Un par de tierras ahí Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor El humo calor Y la trompeta Tiene la temperatura Bien alta Vamos arriba ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Otra vez El humo calor Puerto no lo aguanta nadie Otra vez El humo calor Mírame lo tomando Y el tráfico El humo calor Otra vez El humo calor Y ahora me voy para los pueblos Donde la gente Donde la gente se está quemando Donde la gente se está quemando Y vamos arriba muchachos Porque el humo calor no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Cuarto Se está quemando Sigue siendo mi vida Se está quemando El humo calor Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Y échame agua Otra vez El humo calor ¡Cachito! ¡Oye, caña! ¡Hola, brazo! Trompetas ¿Y cómo es que te gusta? Así, mi hermano Y todo el mundo Hacemos un cuarto ahí ¡Ey, ey, 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 ey! Y todo el mundo Del pantaloncito corto Y yo te lo dije Esto no se aporta Se quemaron las trompetas